Número dos. Bien, entonces, lo primero que simplemente quería preguntar a todos los que estabais en la sala si... una pregunta aquí, que es... este de aquí. Dos preguntas. Simplemente voy a lanzar en la pantalla por saber si estuviste en el taller de ayer. Si es que no, si es que no. Sí. Ok. Mucha gente que sí. Muy bien, muy bien. Genial, genial. Y si no, pues tampoco pasa nada. No hay ningún problema. Y como llegaste aquí, siempre está mi amigo favorito, TikTok, que es la plataforma donde más me muevo. Eso va ganando. Vale, muy bien. Aquí algunos LinkedIn. No es LinkedIn, es LinkedIn. Telegram, Facebook. Perfecto. Ok. Sí, pues tenemos mitad, mitad. Estuvisteis ayer y la mitad sois nuevos de hoy. Si perdisteis lo de ayer, estar en nuestro grupo de Telegram, que puedes ver la repetición. De todas formas, esto es algo nuevo para todos. Así que, sin más, voy a empezar ya con esto. Ok. Bien, entonces, iniciamos. Esta es la tabla fonética que vamos a ver esta noche. Ayer lo vimos brevemente. Simplemente, estos son los 44 sonidos que existen en la lengua inglesa. Si tú dominas estos sonidos, antes de escucharlos, puedes pronunciar cualquier palabra igual que un nativo. Eso es lo que yo siempre digo. Hay una biomecánica detrás de esto. Hay que aprender lo que tienes que hacer con los labios, la lengua y la mandíbula. Y para poder hacer los sonidos, pero todo el mundo puede hacer eso. Entonces, vamos a empezar con los monoptongos, que son sonidos individuales vocálicos. Son las vocales. Veréis que son tres filas de cuatro. Entonces, son doce sonidos. Hay cinco vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Pero podemos hacer con esas cinco vocales estos doce sonidos singulares. Y aquí luego después haremos los diptongos, que es doblando. Así que vamos a empezar con los monoptongos. Aquí están. Voy a hacer rápidamente un... Bueno, vamos a ver un gráfico donde aprenderás lo que tienes que hacer con la lengua para poder pronunciar este sonido. Siempre en el lado izquierdo de cualquier tabla fonética, porque esto es el internacional, es que tienes que adelantar la lengua. O sea, que imaginamos que la nariz estaría aquí, la garganta bajaría por aquí y mi lengua está aquí. Entonces, yo adelanto y subo la lengua para estos sonidos. Abro un poco la boca para tener la lengua un poco más baja aquí. Abro más la boca para tener la lengua más baja y más adelantada. Y para estos sonidos, lo que voy a hacer es sacar los labios más. Aquí tengo los labios más tensados, la e, la a. Y conforme que voy a estas vocales, van saliendo los labios y la lengua va hacia atrás. Entonces, está u, u, o está o, o, o. Aquí tengo los labios muy fuera. Y esto es lo que llamamos los ejes de la lengua. La lengua puede mover hacia adelante, hacia atrás, o hacia abajo, o hacia arriba. Esos son los dos ejes que tratamos en fonética. No contemplamos, aunque se pueda hacer hacia la izquierda o hacia la derecha, pero eso no se contempla. Ok, bien, entonces, empezamos por aquí. He dejado el gráfico aquí arriba para que podáis ver dónde estamos. En este gráfico, con este puntito rojo. Y aquí abajo está el gráfico que vimos ayer. Si no lo viste, esto es como... Imagínate que esto es la boca. Aquí está la nariz, aquí está la garganta, aquí abajo, al igual que hemos visto aquí. Pero los puntos realmente no están en línea. Los puntos rojos es dónde tengo que poner la lengua. No significa aquí, por ejemplo, que yo tengo que poner la punta de mi lengua aquí atrás, porque es imposible. Simplemente adelanto todo lo que puedo, sin tocar los dientes, en este caso, para hacer la i, o lo retraigo un poco, un poco más, lo bajo, lo subo, un poco más, y aquí más atrasada. Cuando está la lengua retraída, quiere decir que se hace como un muño, un muñón ahí detrás, ¿no? Se hace, se encoge. Ok, empezamos entonces con este. En fonética, cuando veis estos dos puntitos, significa que es un sonido largo. Eso no es natural para el hispanohablante, alargar un sonido, un fonema, pero es muy importante en inglés. De hecho, es como se confunden muchas palabras, y los nativos entendemos muchas de las palabras, no por las consonantes que vienen después, sino por la longitud de la vocal. A mí me gusta llamarle the one second rule, es decir, la regla de un segundo. Procura que dure un segundo. Esto es i, i, labios tensados en esta zona de aquí, lengua adelantada, boca bastante cerrada, también le llamo yo la sonrisa, i, muy parecido a castellano. En realidad, la i en castellano también está aquí. Aquí tenemos tres ejemplos de poner la i al principio, en zona media o al final de las palabras. Esto sería eat, easy, even, each. ¿Estáis viendo? Puede ser ea, puede ser una e, puede ser otras cosas. Aquí en medio, pues, tengo una consonante al principio y otro sonido de consonante al final. Beach, feet, mean, clean. Y aquí en tercera posición, que es al final de la palabra, key, me, see, agree. Estáis viendo que dura bastante tiempo este sonido cuando estoy hablando. Yo doy por hecho que los que estáis en la sala no habléis inglés con mucha fluidez y muy rápido. Entonces, por eso digo un segundo. Tienen que durar, pues, todos los que llevan los dos puntitos. Un nativo cuando está hablando no va a durar un segundo porque es comparable con la velocidad de que habla. Vale, ahora vamos a... Eso es bastante fácil, solamente hay que alargarlo. Vamos con la i corta. Muy importante, si quieres sonar como un nativo, dominar este sonido. Lo normal, en castellano, la i, en castellano está aquí, la i, la i. Lo normal es que el hispanohablante lo que hace es, cuando pronuncia las palabras con la i, lo que hace es, esta i, pero la corta, dice bin, bin o tip. Se ponen la lengua muy adelantada, cuando, si os fijáis aquí, estamos aquí, retraemos la lengua y la bajamos. Es i, i, no i, i, sino i, i. Es muy sutil, pero la calidad del sonido es distinto. Y es uno de los que yo llamo, algunos sonidos los llamamos los transformadores. Se los transformas. Es cuando tú cambias de sonar como hispanohablante a sonar mucho más como británico o estadounidense o surafricano o australiano. ¿Vale? Entonces, muy corto, muy seco, retrae la lengua, bájala un poquito. I, if. Podéis repetir en casa. In. Ill. It. Comparamos esto con la palabra comer, que vimos antes, que era eat, it, eat, it. ¿Veis que es un poco diferente el sonido? Bin en zona media. Bin. Tip. Quick. Rip. Veréis que no tengo la tercera fila. Y eso es una observación muy importante, porque hay muchas palabras, como por ejemplo fácil, easy, que terminan en i, en ese sonido. Al final de las palabras, siempre vamos a poner la larga. Nunca la i, i, que es muy corta, muy seca. Siempre easy, easy, así. Ok. Alright. Vamos ahora con la u. Otro transforma. Ok. Esta, si utilizas la u en castellano, la lengua está aquí. La u. Aquí arriba, muy parecido a la u, esta larga en inglés, pero no estamos ahí. Estamos abajo, más seco, más cerca del sonido schwa, que es la u, aquí. Entonces, esto es u. U. No es u. No es ese, sino u. Como en u. U. X. Y solo aparece en zona media de las palabras. Puede ser una u, o una doble o, o una o solo. Así es el inglés. Entonces, sugar. PUSH. Look. Woman. Ok. Seguimos por aquí. Vamos ahora con la u larga. Suele ser bastante sencillo para los hispanohablantes. Simplemente alargamos aquí el one second rule. Entonces, food. Food. Es muy importante al pronunciar estos sonidos. Ya vamos sacando los labios aquí para estos sonidos que están aquí atrás. Es muy importante que no muevas la boca en esta zona de aquí. Es F. U. D. Porque si haces un movimiento, vas a cambiar la zona de la lengua y vas a distorsionar el sonido. Entonces, food. Así. Zona media. Prune. No os preocupéis por los significados. June. Sacando labios. Food. Soon. Tune. Who. True. No os oigo a todos. Zoo. Nadie os ve. No os preocupéis. New. Saca los labios. No tengáis miedo. Ya sé que esto crea inhibiciones porque vamos a mover la boca de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Pero eso es lo que hay. Es que no hay otra forma de hacerlo. Yo no puedo hacer U con los labios para adentro. Es que no me sale el sonido. Este es muy fácil. Aquí estamos. En la E. Curiosamente, la E en castellano está en la misma posición. Así que no hay problemas. Bed. Eva. Aquí. Empty. Enter. Exit. Aquí. Aunque hay una IE, olvidaros, esto es friend. Left. Men. Rest. Ahí no suele haber ningún problema. Ahí, por eso, muchas veces, la tabla lo vemos y dicen, vale, esto me lo tacho porque no tengo que pasar tiempo aquí. Y nos centramos en, sobre todo, los más difíciles. Ya estamos en, debería haber puesto algo más espectacular aquí, estamos en la estrella, vale, estamos en la schwa, sonido más común, más importante de la lengua inglesa. Las vocales en castellano están aquí, está la I, la U, la A está aquí y la O aquí detrás. Pues la schwa está como en medio de todas esas vocales. Quiere decir que mi lengua tiene que estar, la boca media abierta y la lengua relajada. O sea, es el, cuando pienso, a, 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 ese sonido, eso es la schwa, eso es lo que tenemos que hacer, no mover nada. Es lo más importante, vale, a. Todo lo que termina en E, R, schwa. Teach a. Esto es la I larga. Teach a. Aquí esto es una schwa, nunca acentuamos la schwa, muy importante. Así que esta palabra, a, gain, aquí, o again, voy a acentuar siempre la segunda sílaba y decir la schwa lo más rápido posible. Again. Agree. Apply. Ague. Aquí. Balloon. U larga. Una U. Support. O larga. Aquí. Today. Domain. E, R al final. Butter. Actor. Schwa larga, pero está aquí la corta. Worker. Y center. ¿Ok? Este es el más importante. Espero que habéis hecho los deberes, los que estuvisteis ayer, que era para aprender a hacer este o el siguiente, que es, yo le llamo su hermana, ¿no? Es la schwa larga, está en el mismo sitio para la lengua, aquí en la zona relajada. Así que vamos a alarga. Así que vamos a alargar un segundo, una schwa. Entonces, puede aparecer como muchas cosas, o, R, I, R, U, R, E, R, E, A, R, como aquí, muy común y es uno de los que cuando los hispanohablantes no lo pronuncian bien, los nativos no solemos, salvo que seas profesor o que hables los dos idiomas, no entienden las palabras. Entonces, cuando dicen trabajar, por ejemplo, y no lo pronuncian bien, los nativos dicen que no entienden la palabra. O sea que es súper importante, la schwa larga. Yo siempre digo que puedes coger un lápiz, morderlo en la boca y hacer, porque no tienes que mover nada, inmoviliza todo. OK. Earth. 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 No pronuncio la R, ya que soy inglés británico, no pronunciamos R después de vocales. Earth. Esta palabra me encanta. Murder. Murder. Word. Alárgalo, alárgalo. Word. Aquí, ni tensamos labios ni sacamos labios. Estamos en la zona media, entonces, turn. No se mueve la boca. Turn. La T, lengua de atrás de los dientes, la N en el mismo sitio. Turn. First. Aquí está. Prefer. 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 El verbo to be, en pasado. Were. Refer. Aquí al final. Vale. Ya voy a hacer una paradita ahí y os voy a hacer una preguntita. A ver. Uy. Finalizada la otra vez. No estaba en pantalla, ¿no? OK. Vamos aquí. Este de aquí. Vale. Vamos a intentar hacer esto, ¿vale? Yo voy a hacer la schwa larga, ¿vale? Entonces, es... Puedes botar otra vez. Intenta hacerlo tú en casa y a ver si tu sonido o tu pronunciación es semejante a la mía. Por eso me encanta la aplicación. La tienes ahí. Le puedes dar. La acercas al oído. En realidad, relaja todo. Sí. Vale. Tenemos un 58%. Dice que sí. 12% dice que no. Y el 27% no lo sabe. Bueno, no está mal. De todas formas, 60%. Ya van subiendo. Seguimos. OK. Vale. Perfecto. Bien. Me gusta hacer esa pregunta para ver cómo vais con eso. OK. Quitamos esto de aquí. Y seguimos con... Aquí la... Esta también súper importante, ¿vale? Me gusta que penséis que el símbolo que tienen pon los labios así, muy redondeados y para afuera, como aquí, ¿no? Y largo. Es la O. Y mi lengua muy atrás. Estamos aquí. Realmente es atrás y arriba. O. O. Alárgalo. O. Hay unos verbos irregulares. Yo les llamo los verbos más difíciles del mundo. Pues llévanle algo. Y terminen así. O con O-U-G-H-T. O con A-U-G-H-T. Y son los verbos pensar, traer, comprar, pillar, the catch, el pasado de catch, o enseñar. Sí, son verbos bastante comunes. Sobre todo, pensar en pasado, se utiliza muchísimo, o comprar en pasado. Entonces, es muy importante alargar y pronunciarlos bien. Si no, no te van a entender o tú no vas a entender cuando te lo dicen. O-T. O-T-I-S-I-N-T. Ornament. Ornament. Aquí, como en jamón. York. Aquí está. Morning. Está en la A, aquí. Water. Ya sé que en Estados Unidos dicen water, water. Pero realmente es water, ¿no? Es war, es ese sonido, pero dicho muy rápido. Aquí, mira cómo aparece. Sure, surely, surely. Pasado de verbo to ver. Sore, before, ensure, mentor. Pero... aquí está. Vale. Bien, vamos ahora mismo con la última fila. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues estamos en esta zona. Entonces, para bajar la lengua aquí, abrimos la boca. No tengáis miedo. Abrir la boca. Que no pasa nada. Vamos a exagerar los sonidos de momento. Esta es la lengua adelantada, boca abierta, que hay en gato, que es a. Abre una cavidad grande por dentro. A. A. Baja la lengua y adelántala tocando por debajo de los dientes inferiores. A. ¿Vale? Cat. Attic. Apple. Ad. Act. Back. Zona media. Aquí, esto es una consonante sonora. Alarga un poco el sonido. Sad. Mad. ¿Lo notéis? Aquí no, porque la P es sorda. Rap. Mata. Vale. Este se confunde mucho con este. O sea, el anterior, este, con el siguiente. Lo que voy a hacer es retraer la lengua y subir un poco. Mira que está muy cerca la schwa, pero no es la schwa. Es a. A. La schwa es a. Y este es a. Entonces, yo le llamo el paraguas, este de aquí, porque... Un segundo, perdona. ¿Sí? Vale. Vale, vale, perdona. Ok. Sí. Perdona que estoy hablando con mi compañera porque lo tengo todo el mundo mutadas. Ahora mismo, un segundo. Voy a dejar que se puede... Aquí. Vale. Ya puedes intervenir si quieres. Perdona. All right. Bien, seguimos entonces. Con este de aquí. Entonces, esto es a. A. ¿Vale? Igual que en paraguas, que está bien. Umbrella. Y por eso lo llamo así, porque tiene la forma un paraguas y además está en esta palabra de aquí. Entonces, aquí. Us. Repetimos. Todos en casa. Conmigo. Up. Anda. Anda. Mira lo que... Ugly. ¿Abrimos la boca? Sí, Francisca. Yo quiero... Que es para lo que te he llamado. Perdóname porque me había enmudeado con los problemas. Solo tú. Para que animes. Estoy viendo a los participantes para que se lleven algo práctico de hoy y que repitan. Repitan en casa. Que como nadie les ve, que se animen. Sí, sí, claro. Claro que tú haces la pronunciación que ellos la repitan para que tengan esa oportunidad. Por supuesto, por supuesto. Está claro que animo a todos. A lo mejor, si no quieres que te vean, pues apaga la cámara y ya lo repites para que no te vean con la boca abierta. Haciendo cosas. Pero evidentemente esto se trata de hacerlo. Esto no se puede, es como siempre se dice, no se puede aprender un coche con un manual, ¿no? Tienes que sentarte detrás y hacerlo. Entonces esto es, bueno, la oportunidad para ir repitiendo conmigo y cogiendo estos sonidos. Seguimos. Ugly. Run. Ahí está. Muy bien. Ya estoy viendo algunas bocas moviéndose. Love. He dejado unas cámaras ahí arriba. Ok. Love. Alright. Vale. Tengo que silenciar. Tengo que dejar que no os activéis porque si no, sin querer yo sé que algunas personas... Vale. Ya está. Ok. Vamos por aquí. Y estas palabras de aquí, en zona media, run. Esto es muy común. Esta palabra no es lo, nada de o. Love. Love. Aquí, dinero. Ma. Money. Cubrir. Cava. Cava. Ok. Bien. Seguimos. Entonces ya tenemos otro, el último de los monotongos largos. Vale. Esto es el que está en coche. Abrimos. Está aquí abajo. Entonces, abrimos mucho la boca, pero hacemos la lengua hacia atrás. Deberías notar que la punta de la lengua está tocando la zona sublingual, donde pondrías una pastilla de esas que se desvuelven. Entonces, hacemos aah. Aah. Y esto es ca. Preguntar. Ask. Answer. Mucha. Muy bien. Aacha. Aat. La fonética lo que hace es nos simplifica mucho la vida. O sea, esto de aquí es este símbolo y una T en fonética. Muy fácil. Aat. No tengo que pensar. Vale. Si quiero la pronunciación estadounidense, que la vamos a ver esta noche, pues yo meto un poco la R. Y hago art. Cojo la lengua, me la traigo para atrás y ahí, así es como se hace la R. Hard. Yo lo hago así, porque yo soy inglés. Farmer. Master. Chart. Cart. Aquí al final. Guitar. Coche de nuevo. Car. Y estrella. Star. Abre la boca y retrae la lengua. Y la última ya es la O cortita. Esta es fácil. Es en una zona muy similar, en castellano. Es la O. Hacemos los labios un poquito para afuera. O. No tanto como O cuando hacíamos la O esta. Por ejemplo, una olla. Pot. Aquí. On. Honest. No se pronuncia la H. Opera. October. Aquí tenemos la O y aquí tenemos O. Palabra querer. Es con O. Spot. Body. Lock. Ok. Muy bien. Alright. Vale, vale, vale. Todo bien. Estoy viendo en el chat que no hay ningún problema. Vale. Ok. Seguimos por aquí. Bien. Ahora vamos a pasar a los diptongos. Esto es relativamente fácil. Cuando sepas la schwa, esta columna, ia, ua, ea, son casi más fáciles los diptongos que los monoptongos, por lo que sea. Y estos son los otros diptongos que terminan en la i, que es ei, oi, ai. No suelen dar problemas. Aquí es donde tenéis que centrar, en estos dos. Esto es para sonar como un nativo. Este es mi favorito. Este es mi segundo favorito. Así que voy rápido por estos. Esto es... Mucha gente me pregunta, ¿cómo se diferencia oso de cerveza, de pájaro y cosas así? Entonces, pues, cerveza es ia. Bia. Voy un poco más rápido por estos, más rápido por estos primeros diptongos hasta ia estos dos. Esto es bia. Pájaro es con este. Bird y... ¿Cuál es otro? Era... Ya no me acuerdo lo que he dicho antes. Ah, oso. Era bear. Era este de aquí. Bear. Entonces, un cambio de diptongos, cambias la palabra. Lo que hay que tener en cuenta, lo que estamos haciendo aquí, estamos yendo de la i a la a. Entonces, mi lengua se mueve de aquí a aquí. Ia. Deberías notar ia, que la lengua se mueve un poco. Ia. Ia. Ese a y ya estás en schwa. Es una forma de cogerlo. Aquí, a, como una bandeja. Trey. Procura cuando hacéis la t con la r o dr. Ahora vamos a ver la r y lo que hay que hacer. Pero saca los labios un poco y no toca la lengua en el paladar. Nunca para la r en inglés. Trey. Así. Trey. Saca los labios. Ok. Vamos a quitar esto de aquí. Vale. Siguiente. Esto no es muy común. Este diptongo es la u con la schwa. Ua. No hay muchas palabras, pero bueno. Kiua. Antes hemos visto esto que yo dije shuoli. Realmente se pronuncia shuoli. Pero muy poca gente dice eso. Todo el mundo dice shuoli. Por lo que sea, es que es un diptongo que no tiene mucha fama. Entonces, incluso cambiamos los sonidos. Aquí, oi, vamos desde lo que es la o hasta la i. Oi. Oi. Fácil. Voy. Enjoy. Lo tenemos aquí. Y, bien, esto es mi favorito. Aquí tengo mi reina porque yo le llamo el diptongo aristocrático. Porque pienso que cuanto mejor pronuncias este diptongo, más aristocrático, más refinado suenas en inglés. Entonces, procuramos aquí empezar con una schwa. Y vais a ver que aquí, pues hay palabras, bueno, este por ejemplo es muy común, pero por ejemplo, don't, que es la negación en presente y simple, es con este, no es con o. O el verbo ir, que es go, es con este, no es con o. Entonces, muy, muy importante y muy común. Empezamos con schwa. O. Vamos de aquí a aquí. O. Cerramos un poco la boca. O. O. Exagérelo. O. O. Ahí está. Eso es. Como una piedra. Stone. O. O. Que. O. Que. De abrir, cerrar un poco para subir esa lengua. O. Que. En realidad, casi está en línea. No hay que mover la lengua mucho. Yellow, aquí, por ejemplo Muy importante, esta Esta es la E, la que tenemos, por ejemplo, en chair Una E, terminando en schwa, suele ser bastante fácil también Esta palabra que es alcalde, esta palabra Y la fonética es así Todo el mundo se sorprende, piensa que es mayor o cosas así Pero bueno, esto es alcalde y se dice así Mucho más fácil en fonética que lo que es la palabra en sí Qué locura Aquí tenemos el A, aquí estamos yendo desde aquí hasta aquí Un recorrido, recorrido largo Abre la boca I, cuando tú dices yo en inglés, eso es I Entonces empieza con la boca abierta I, exagéralo, no pasa nada Al principio, I, yo no hago eso en conversación Pero en realidad lo hago muy rápido, este movimiento, que no se nota Pero hay que hacerlo Y aquí está el segundo Estos dos que son como los outliers, los que están como fuera del grupo Son los más importantes Entonces, o, el aristocrático Y este de aquí, que es desde aquí hasta aquí Es simplemente yo, en mi experiencia Es lo que a los hispanohablantes les cuesta más trabajo pronunciar Entonces cuando nosotros decimos palabras como how, abrimos Abrimos How En lugar de decir ahí, aú Vamos a la u How Una vaca Cow Abre mucho Tienes que hacer aú Power Mira mi boca Power Cuando estás con, si estás recibiendo clases Fíjate muy bien en cómo mueve la boca tu docente Que eso te va a dar las pistas del movimiento que tienes que hacer Ok, bien, entonces ahora estamos con las consonantes ¿Vale? Aquí está dividido en tres filas Veinticuatro consonantes Fijamos Fíjate que tenemos veintiséis letras en el abecedario Pues ya tenemos veinticuatro solo de estas consonantes Entonces hay un montón de sonidos más De realmente lo que hay en el abecedario Y algunas son, me gusta decir, engañosamente parecidos a las consonantes en castellano Pero ahora vais a ver que en realidad Este de aquí, sí, vale, muy parecido a castellano Este también Algunos, bueno, la w, que no es nativo del castellano Pero también Quitando esos dos Realmente los demás son Bueno, a lo mejor la f también Son distintos Entonces, aquí vamos con Lo que tenemos que saber de las consonantes No sé si, espero que lo podéis ver bien La p es como más mate O más apagado Y la b más, como más fuerte Eso significa que todas las vocales y diptongos son sonoros Yo vibro mi voz Eso está vibrando cuando yo lo digo Pero las consonantes pueden ser sordas o pueden ser sonoras Y aquí, en la tabla, los tengo puestas por pareja O sea, que empieza la p, sorda La b, sonora T, sorda T, o sea, la tabla es estándar Pero yo las tengo puestas así Para que se entiendan más fácilmente Sorda, sonora Sorda, sonora Sorda, sonora Esta fila, aquí Se llaman consonantes oclusivas Oclusivas significa que hay una explosión Yo tengo que detener el aire Coger presión Y luego explotar Y tenéis que exagerar esto mucho más en inglés que en castellano Entonces, cuando yo decía engañosamente parecidos Pues aquí tengo la p La p, bilabial, junto a los labios Pues es una p Pero es sorda Totalmente Eso quiere decir, cuando yo digo esta palabra Hasta que no llego a esta e Aquí, imaginamos Peter Pan, ¿no? Por ejemplo Pues esto es una i larga I Y aquí hay una schwa E-R al final La p es sorda Y la t también Entonces, desactivo la voz Activo la voz Desactivo la voz Activo la voz Para que tiene que sonar así Relantizado P, i, t, a P, i, t, a Solo vibra en la i y la a Lo demás no Entonces, si quieres sonar como un nativo Tienes que aprender a activar y desactivar la voz Con las consonantes Para que al final dices Peter Peter Ahora vamos a ver un vídeo gracioso De cómo hacer Peter No sé, mucha explosión Es un p Pero no hay voz Nada de voz ¿Ok? Al final de la palabra Stop Open O Aquí tengo mi aristocrático O O-pa Aquí tengo una schwa Y la n Pero aquí desactivo Open Aquí se activa La b, sin embargo, es exactamente igual Esto está agrupado por parejas La b es igual Pero Es bilabial Pero es sonoro O sea que Lo mismo B B Más fácil para el hispanohablante Boy Able Robe Al final Vale Ok Y pasamos ahora a la T Y la D Para mí La T La T La P Y la K Son las consonantes Más importantes De esta fila Para sonar como un nativo Ahora vamos a ver un vídeo Para que lo entendáis un poco más ¿Vale? Son consonantes oclusivas Explosión al violar Eso significa que No juntamos labios Sino ponemos la lengua Detrás de los dientes Superiores En Las encías Que hay arriba No tocar los dientes Castellano La T Son dentales Tienes Aquí Activo la voz Aquí En A En este diptongo A T A B Table Table T A Hasta que no Activo Hasta que no Llego la A Aquí no entra Table Until Until Wait T ¿Veis que La T Está ahí Al final No hay nada de voz Pon la mano En la garganta Para notar Si vibra O no vibra Cuando estás Haciendo el sonido Ok La D Más fácil Porque es sonora Entonces vibra Day Anda Good Ok Ahora vamos a ver Un vídeo Gracioso Simplemente Que Resalta Un poco De lo que estoy hablando Action Es simplemente A lo mejor Ahora con la mascarilla No pasa nada Puedes hacer Y no Se queda todo ahí dentro Así que Exagera Eso Eso es uno de los trucos De un nativo La P Y la T Y ahora vamos a ver La K También El siguiente Eso es de Friends Ese vídeo Lo podéis encontrar En Youtube Es más largo Ok Ahora vamos con Uy Me he saltado Alguno aquí Aquí Perdón Estamos aquí Estamos con Estas Consonantes Que se llaman Africadas Es una mezcla De una Oclusiva De aquí Con una Fricativa De aquí La fricativa De aquí abajo Simplemente Esta es la Ch Igual que en castellano No hay problema Es sorda Totalmente Entonces Ch Cheese Activo aquí Ch Ease K Ch In K Ch In Desactivo aquí O We Ch Ch Aquí Nada de voz El problema Está aquí En este Si quieres sonar También Como un nativo Tienes que Activar la voz Para este sonido Ayer os recomendé Una aplicación Que es la tabla fonética Pues este es el símbolo Que ellos han elegido Para esta aplicación Entonces Solamente Tenéis que hacer La cha Y activa la voz Pon la mano aquí Jump Aquí tenemos Antes hemos visto Con y Que era Mayor Era el alcalde Ahora es Me Ya Mi Esto vibra Toda la palabra Me Ya Me Ya Page Page Ch Con voz Oigo mucho Los alumnos Cuando quieren decir Trabajo Por ejemplo Esa palabra Ya My job No es My job Job Para la Ch Saca los labios Pues aquí también Y activa la voz Ya está Ok Ahora vamos Estos son los últimos dos De las consonantes Oclusivas Estamos en la zona ya Con la lengua La zona velar La zona velar Es alveolar detrás de los dientes Lo que hemos visto En la zona paletal Central Y ahora estamos velar Que es la zona Del paladar Atrás Cuando hacemos Cuando hacemos una K Notarás que tu lengua Hace así Para atrás Y Y Toca No con la punta Sino con la parte Media O atrás Toca la zona Del paladar Arriba Blanda Ahí atrás Pues esta es la K Pero es Sorda No puede haber Ningún Vibración De aquí No es la K Sino es la K Entonces CAKE Puedes escupir un poco También con este Escupe con la P Escupe con la T Y escupe con la K CAKE LOCA LOC 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 TALK TALK OK Y la G Exactamente igual Pero activa la voz G G GO BEGIN LEG OK Bien Entonces Ahora bajamos A esta fila de consonantes Estas son las consonantes Fricativa Significa que hay fricción No hay explosión No es la oclusividad De la fila superior Entonces Aquí lo que vamos a oír Es un sonido de aire Y tú puedes pronunciar Esos sonidos Mientras te dura la respiración ¿Vale? Entonces La F Son lo que llamamos Labio dental Pon los dientes de arriba En el labio de abajo Y sopla F F Y es sorda F FOTO Puede ser PH COFFEE Puede ser GH ENOUGH ENOUGH Dientes clavando aquí en el labio Y soplando ENOUGH Parecido a castellano Ahora Ahora La V Es muy distinto A la B Fíjate que la B Está incluso en una fila distinta Articulación muy distinta Son hermanas Ya me gusta llamarles hermanas La V La V Es igual que la F Pero activando voz Entonces Pongo los dientes en el labio de abajo Y Very Very Pero activo la voz Very Seven Live Ahí está Ok Seguimos Vamos aquí ahora con Las dos TH Ya sabéis la diferencia Entre las dos TH ¿Verdad? Esta no se utiliza la voz Y esta sí Entonces Son lo que llamamos dentales Fíjate en este dibujo Cuando pronuncias esto El ejercicio es Pon la lengua en los labios Y toca la lengua Con Perdona Pone un dedo En los labios Y toca el dedo Con Con la lengua Antes de empezar a pronunciar la TH Y siempre cuando tienes que ver Cuando ves una TH en inglés Tienes que hacer esto La lengua tiene que estar entre los dientes Entonces The The O Th Sin Sin voz Por ejemplo Thank Aquí se ve la lengua Thank Something Sin voz Something Month Month Termino con una TH Month Hay que hacer eso Luego puede ser con voz Muchas de las palabras de función gramatical Empiezan con TH y con voz Them 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 Other Other Aquí tenemos paraguas Y schwa Other Y al final No hay muchas palabras con esto al final Pero aquí hay uno que es bañarse Bathe Bathe Que se ve la lengua Tienes que tener conciencia De que tu lengua Está saliendo de la boca Cuando haces eso Vale La E y la Z S Normal Muy fácil Es también zona alveolar Pero sin tocar el paladar Arriba Frigativa S La diferencia La Z Activamos la voz S Sonido mosca S Pero vais a ver que muchas veces La S No es con una S Sino se representa fonéticamente con la Z Porque tienes que activar la voz Entonces aquí Stop Veréis que cuando hay dos consonantes empezando una palabra Eso nunca sucede en castellano Entonces Es algo que sea chetos o algo así La che Pero bueno Combinaciones de consonantes Muy raro en castellano Entonces lo que hacen los hispanohablantes Muchas veces ponen una E Para que esté no en zona primera Stop Pues aquí da esa E Haciendo una S ilíquida Stop Puede ser C-E C-E o C-I Siempre es S Pencil Face Y aquí Al principio de una palabra Siempre si es una S activada Va a ser Z Escrito con Z Z Larga Y aquí tenemos I larga Aquí nuestra I larga La Z Y otra I larga Easy Easy Y aquí en posición final Normalmente una S después de una vocal Va a ser sonoda Nose Nose Palabras tan comunes como por ejemplo Esta Fonéticamente se escribe así Con Z Is O esta Verbo tener o verbo haber Fonéticamente sería Así Has Has No es con S Así que tienes que activar la voz Con estos sonidos Y muchas veces lo tienes que enlazar con la siguiente palabra Entonces Es muy importante hacer eso Bien Los últimos dos Aquí Aquí puede ser un poco difícil Vamos a hacer un ejercicio Hacemos esa S Y lo que vamos a hacer es sacar los labios y retraer la lengua O sea que Queremos ese Sonido así Como un huracán De fricción Esto es Normalmente Se representa por la SH Pero puede ser Como aquí En esta palabra Entonces SHU Esto a los hispanohablantes les suele costar trabajo un poco Hasta que lo cojan SHU SOCIAL Aquí tengo aristocrático O SO SOCIAL 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 FINISH Y el mismo sonido Activo la voz Todo lo que termina en S, I o N Que son muchas palabras Es SHU SHU La SHU Con voz SHU Television Television Al final no es tan común Al final la palabra BEIGE BEIGE Muy bien ¿Vamos bien? ¿Estáis bien? Hace tiempo que no veo mensajes y cosas así ¿Estáis cómodos? Vale, espero que sí Vale, vamos a bajar ahora A la tercera fila Aquí abajo ya Para terminar la tabla Estáis concentrados Muy bien, muy bien Gale, genial Ok, vale Entonces En esta fila Ya no puedo decir que si es oclusiva O es fricativa Sino aquí hay un poco de pupurri Los primeros tres son nasales Fáciles como dije La M Pues bilabiao Siempre cierra la boca Aquí lo que tengo que destacar Es que No hay ninguna palabra en castellano Que me tienen que decir Si hay uno Que termina en M Entonces Al hispanohablante Le cuesta cerrar la boca Cuando hay una M al final de la palabra No está acostumbrado Que es normal En inglés hay que hacerlo Entonces, por ejemplo Aquí al principio, fácil Labios juntos MADA Paraguas Y aquí hay Pero terminamos con la boca cerrada Time Yo a mis alumnos siempre hago así Cierra Sobre todo cuando hacen, por ejemplo Algo tan común como Yo soy o yo estoy I'm Tienes que cerrar la boca Cada vez que ves una M Es bilabiao Si no, no estás haciendo la M La N Fácil Al violar Lo que hacemos es Ya tapamos detrás de los dientes Y boca en castellano Never Money Again Fácil ¿Vale? Entonces M Tapamos con los labios Aquí Detrás de los dientes Ahora vamos a una consonante Velar Vamos a tapar El flujo de aire Estos tres son nasales Eso quiere decir que el sonido sale por la nariz Hago la M Hago la N Ahora hago este velar ¿Dónde estaba el velar? Pues estaba la K Cuando yo hago una K Tapo aquí atrás Pues imagínate Empieza a hacer una K Pero no lo Que no explote Entonces quédate en la posición Y deja el sonido salir por la nariz No es N Sino Como muy nasal Este sonido Pero Es muy Muy importante ¿Por qué? Porque Aquí aparece Angry No es angry Sino Angry Todo lo que termina en ing En inglés Todos los presentes y continuos Pasado, continuo Futuro, continuo Lo que sea Los gerundios Todos son con eso O sea Speaking Estoy tapando en la zona De la K Zona velar Para pronunciar esa palabra Ok Aquí tenemos la H También un gran amigo mío Es una batalla Que tengo siempre Que tiene que ser sordo Es la limpia gafas Eso es una H En inglés No puede haber Esa zona velar Esa vibración Porque eso no existe en inglés Entonces Hello Behave No behave Behave Sé que está muy cerca Solo estás acostumbrado A subir un poco la lengua Y hacer Ahí Pero bueno Hay que quitar eso Este es otro Transforma Transformador Quita ese Y vas a sonar Mucho más como un nativo La L Hay dos L's En inglés Está la L Clara Que es la que empezamos Las palabras O sea Delante de una Vocal Perdona Por ejemplo Cuando decimos Like Igual que en castellano Ponemos la lengua En la zona alveolar Detrás de los dientes La Like Pero aquí tenemos Sobre todo Al final de las palabras Balloon Este no Este como tiene vocales Después Hacemos la misma Balloon Pero luego tenemos La L oscura Después de las vocales Al final Cuando no hay vocales Después Y lo que hacemos Es la parte de atrás Lo subimos más Y tocamos los molales Molares Y hacemos En este caso Es como la L de Cataluña Aquí Es Tall La La Tengo la lengua Aquí arriba Tall Tall Cool Llamar Cool Es distinta Se llama la L oscura No está incluida En la tabla Tiene un símbolo así Como una espada Es lo que llamamos Un halófono Como una variación De uno de los fonemas Ok La R Transforma Otra vez O transforma Vamos a decir Super importante Que no toquéis El paladar Con esta Con esta Con esta consonante Simplemente La lengua Se mueve Hacia atrás Se curva Hacia arriba Hacia arriba Como en zona Como si fuera una C Y se mueve hacia atrás Entonces Y me gusta que saquéis Los labios Exagerando Así Con esta forma De aquí Entonces Se llama retroflexivo Porque se mueve hacia atrás Entonces Aquí Saco los labios Esto no se pronuncia Y hago Excuse me Hago Wrong Wrong ¿No? Wrong O Orange Orange Ya estoy en la R Orange Tráelo para atrás O cuando haces palabras Como intentar Pongo los labios fuera Para la R Porque sabemos que la T La lengua se pone detrás de los dientes Entonces no tengo que hacer nada Y hago Try Ya Con la T La lengua está pegada detrás de los dientes Pero mis labios están en posición de R Ya listos Try Y traigo la lengua para atrás Pero no Try Ok Eso es Try Estoy oyendo a alguien Ponte en silencio por favor Ok Alguien está La han quitado Aquí Creo que es Muy bien María Estupendo Ok Alright Vamos ya Con la W Una consonante No nativa En castellano Suele ser bastante fácil Tiene un doble sitio De articulación Los labios Y la zona velar Que se empieza Como la U O sea es Como en Want O puede ser La Q Queen Sería K Y W Así es como lo representamos en fonética Queen Queen Esto es fácil Es sonoro Todo esto son sonoros Aquí menos la H Y la última Es Se representa con la J También Esto es muy importante Que te das cuenta Que aunque se escribe con J Su sonido es la Como la griega Por ejemplo Year Year O Amuse Amuse Después de la N Pondría este símbolo Y luego la U larga Amuse Sería una schwa Amuse Y este S Esta S Sería nuestra Z Porque es después de vocalo Ok Bien Esa es la tabla Vamos a seguir Un poco aquí Con los acentos Quería terminar Con esta zona de aquí Ayer lo hablamos Pues hay muchos acentos De hablar inglés Esto es el más común Más popular Porque es muy grande Estados Unidos Y por Hollywood Y cosas así Yo soy este acento Y ahora les voy a enseñar Cómo puedes cambiar De uno a otro Ok Entonces Estas son las diferencias Este fonema Que hemos visto Que es la A Cuando viene antes De las consonantes Nasales M Y Que ya conocéis Ya sabéis de qué estoy hablando Los nasales Yo hago así Yo lo hago normal Can Por ejemplo aquí Can O cat Bueno Tiene que ser una N Can Pero en Estados Unidos Ellos hacen Lo convierte como Un poco de diptongo Y hacen Can Can I can In Es como No es exactamente Eshua Pero parecido Lo llaman Diptongizar El verbo este Hacerlo Can Can I can Entonces Bueno Puedes analizar un texto Y ver todos los As que vienen delante De una N M O este sonido Y ir cambiándolo Y vas a convertir Esa parte de tu pronunciación En estadounidense Siguiente Esto es lo más importante Es que Nosotros En el Reino Unido En Inglaterra En esta zona No pronunciamos nunca Erres En el inglés Estándar británico Después De las vocales Y en Estados Unidos Si se pronuncian Y en casi todos Los otros acentos También En los irlandeses De car Dicen car O escoceses También car Yo digo Car Car Y si quieres Poner esa R En el diccionario Lo vais a ver Con una mini R Así Cuando veis la palabra En la fonética arriba Eso significa En algunos acentos Se pronuncia Pues simplemente Coge la lengua Y haz el retroflexivo Traerlo para atrás Hace Car Abrimos Car 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 Eso es Car Los logopedas Lo que hacen Con los niños Con una Con una cosa de plástico Suele ser eso De limpiar entre los dientes Que tiene como un hilo A los niños Tienen que hacer Abrir la boca Entonces Empujan la punta De la lengua Hacia atrás Para que el niño Tenga consciencia Y siente ese movimiento Car Para pronunciar la R bien Yo digo car Pero bueno Aquí está Luego La O corta Que he dicho Que es muy parecido En castellano Sitio Para vocalizarlo La O Hot Se pronuncia Yo hago Hot Con los labios redondos Pero En Estados Unidos Hacen con Los labios Menos redondos Y eso Afecta Al sonido Es Hat Yo digo Hot Por eso es tan importante Y estoy haciendo lo mismo Con la lengua La diferencia está En el movimiento De mis labios Por eso Cuando hacéis los monoptongos No mueve la boca Porque se cambia el sonido ¿No? Hot Hat Hot 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 Hat Ya está Ok Alright Y este diptongo Este diptongo Este es el último Lo menos importante Se pronuncia con la lengua Un poco más atrás Esto es mi aristocrático O Pues yo digo Por ejemplo aquí Row Y es con la lengua Un poco más atrás Row Row Solamente Suben O Yo hago Yo voy a la U Este corto Y ellos van más A la U Arriba Con los dos puntitos O Row Y eso es Esos son todos Creo Vale Sí Esos son todos A ver ¿Qué tengo aquí? Vale Estas son las preguntas ¿Qué tengo aquí?